Como el profe Morales siempre está un paso adelante en cuanto a investigaciones ha conseguido que un español nacionalizado alemán, un investigador español el señor Alberto Canosa, esté esta madrugada con nosotros en directo desde Alemania Muy buenas noches señor Alberto Canosa Buenas noches señorita Bernardo ¿Cómo está usted? Pues bien, estoy bastante bien, menos mal que ahora comúnmente en Alemania hace bastante frío, pero ahora parece que la temperatura ha calmado y hace bastante calor, está bien, por lo menos yo siendo español estoy contento con esta temperatura Bueno, claro Pero usted, estábamos hablando de que quizá pudiésemos desaparecer pero sería una lástima porque usted tiene un montón de investigaciones Sí Interesantísimas, ¿por qué no nos cuenta un poquito acerca de las gigantescas construcciones que hay por toda la tierra? Pues mire usted, señor Bernardo, más o menos, aunque es largo, muy largo de contar le voy a decir que hasta el momento, investigadores privados, arqueólogos, historiadores no han podido dar con la llave o la solución del motivo, el por qué hay en la tierra y debajo de la tierra y fuera de la tierra construcciones gigantescas, pétreas unas construcciones en diferentes formas, sean pirámides, monolitos, obeliscos, terrazas que hoy prácticamente con la maquinaria moderna sería imposible de construir y claro, no hayan con la clave cuando hace miles de años y porque se pudieron construir aquellas cosas, hombres primitivos, que realmente estaban un poco más fuera de las cavernas a lo largo de años estuve investigando, gracias a Dios, pues muchos de estos temas y llegué a conseguir hace años, le digo, la clave y la solución quiénes fueron los que construyeron estas obras gigantescas y qué función técnica tienen hasta el día actual dónde están sus constructores y muchas más cosas sobre estas construcciones y le hablo en general porque hay una diversidad gigantesca ya le digo, por ejemplo, están las pirámides tanto en Egipto, en Europa, en Sudamérica, en México en Marte y construcciones gigantescas también en la Luna que ya los primeros astronautas en el año 69 filmaron de tal manera que hay un problema muy grande, gigantesco en el hecho de que después de siglos de haber relatado teorías diferentes y variopintas sobre la posibilidad de que hubieran sido millones de esclavos para tumbas de faraones que han podido construir eso con mucha paciencia hoy se dan cuenta después de muchas investigaciones sobre todo del tema ovni y extraterrestres de que no fueron precisamente seres humanos ni faraones ni esclavos los que construyeron aquellas gigantescas construcciones sino fueron otros yo ayer, gracias a Dios, como le digo no sólo la solución a quiénes fueron y cómo funcionan técnicamente y electrónicamente todas esas estructuras gigantescas sino dónde están también en la actualidad sus constructores Encantado de conocerte, habla Rodolfo Morales Buenas noches, señor Rodolfo Tú sabes, Alberto, que me parece fascinante que tú te hayas dedicado tanto tiempo a poder dar una explicación a estos fenómenos que nos atañen a todos hay veces que algunos tienen una opinión otras veces otros tienen otra opinión y lo que más nos llama la atención como bien tú dices es que del punto de vista científico mejor dicho, del punto de vista arquitectónico de arquitectura hay cosas que para nosotros parecen o le parecieron a muchos arquitectos o como a los japoneses que fueron a querer construir uno igual y no pudieron llegar a su fin y con piedras pequeñas, naturalmente en miniatura, claro por eso es increíble que tú hayas o te dediques a eso para darnos un montón de explicaciones y tan fascinante como sabemos nosotros que tú haces allá en Alemania ahora, te haría una preguntita dígame hay construcciones que se supone que hay ciudades que tú decías bajo tierra ¿qué es lo que tú has averiguado en relación a esa posibilidad de que hayan existido o que existan seres diría no humanos o humanos que estén viviendo en la tierra en estos momentos o que hayan vivido mire le voy a decir una cosa aunque en este en este programa no quisiera relatar soluciones enigmas y misterios le voy a hablar por encima tengo yo un libro escrito que en su día publicaré que se titulará La Aurora del Armagedón en este libro explico con todo lujo de detalles uno tras otro todos los monumentos enigmas y misterios hasta el último de ellos pero quiero decirle hablando de las ciudades subterráneas como hay muchas en la tierra por ejemplo está en Derinkuyu en Turquía en Capadocia etcétera son ciudades de kilómetros de larga excavadas en roca que se comunican unas u otras a varias alturas unas ciudades que hoy con las técnicas modernas no se podrían realizar que tienen aire acondicionado agua habitaciones tienen de todo están construidas y hechas hace miles de años para la preservación de mucha gente pero claro quiero decirle en mi libro explico con todo lujo de detalles quienes fueron los que construyeron aquellas ciudades y para quienes fueron es como por ejemplo hay muchos secretos de otras ciudades que han filmado naturalmente hace el año 1993 cuando la NASA mandó un satélite artificial en Mars Observe que costó aproximadamente mil millones de dólares pues pudieron filmar aunque yo ya lo sabía de antemano por otras sondas espaciales que allí en Marte no solo hay pirámides y una espinja gigantesca de varios kilómetros hay ciudades hay canales inmensos que llevan agua del polo norte a las ciudades hay lagos artificiales son ciudades que son precisamente para los mismos seres que son fueron construidas las ciudades subterráneas en Derikunju en Turquía y en otras partes de la tierra hay por ejemplo tú sabes que Alberto hay algo tan fascinante porque también cuando se habla de la leyenda o de la realidad Clante ellos antes de producirse los cataclismos porque desapareció la Clante afuera digamos visualmente esta gente hacía cuevas para el centro de la tierra mire en la tierra está invadida de túneles o sea todas las grandes ciudades tienen túneles a varias alturas yo he vivido muchos años en Toledo y hay inmensidad de túneles a varias alturas túneles excavados en roca que van a parar a diferentes ciudades o pueblos alejados varios kilómetros pero es que no es en Toledo es en Ecuador en París en cualquier ciudad grande usted verá que hay túneles claro vuelvo a repetirle lo mismo estos túneles no están hechos por seres humanos y tienen otra función y otro propósito en su día lo explicaré y algo impresionante que quiero relatarle es que yo hace años descubrí tanto en España como en Alemania donde vivo rocas artificiales donde se hallan en su interior aunque esto le va a sorprender los responsables o parte de los responsables de esas que construyeron aquellas estructuras antiguas pirámides y otras estructuras este hecho no lo sé yo solo quiere decir que hace años que ya en Alemania como en España traté de hacerlo público en los medios de comunicación incluso hablé con los responsables de la arqueología hay una zona por ejemplo en especial en Alemania que se llama Erstensteine o traducido al español piedras traídas de las estrellas y en muchas de esas rocas estudiadas y filmadas por mí hay cuerpos en perfecto estado de conservación en estado de inoxia que son cuerpos de los que realizaron estas obras arquitectónicas antiguas y eso lo sabe mucha gente porque en estas rocas ya en tiempo de Adolfo Hitler mandó por medio del consejo de la secta tule o cultista a Hitler que preparara aquellas rocas para hacer el centro de culto de la adoración aria y allí mandó Hitler al jefe de la SS Heinrich Himmler y allí se instaló cerca de esas rocas que le comento Erstensteine en el pueblo se llama Paderborn que construyó o redificó un castillo para la SS y allí sabe mucha gente incluso el clero de la iglesia católica del Vaticano que allí hay cuerpos porque de hecho en los solsticios de verano e invierno vienen todos los años a rendir cultos diferentes grupos de organizaciones ocultistas neonatis del Vaticano de la iglesia evangelista etcétera etcétera saben perfectamente yo hablé personalmente hace un par de años con la directora del museo de Tezmo que es la responsable de esas rocas y resulta que cuando yo quise traer a ingenieros y expertos de geofísica de Janofa de la universidad de geofísica de Janofa a esas piedras se lo prohibieron le dijeron que no podían ocultar esas piedras y montaron unas puertas electrónicas que conduce a esas rocas para que nadie en absoluto pueda filmar ni tocarla y me dijo la directora del museo de Tezmo que yo hablé con ella que ella también sabía que estaban esos cuerpos que lo sabía más gente pero que no permitirían jamás que una de esas rocas se abriera y entonces yo le dije que lo anunciaría en los medios de comunicación a los cuatro vientos y me dijo sonriente que lo hiciera pero que en Alemania como en España los medios de comunicación o sea en su mayoría están completamente controlados y no permitirán que eso se haga noticia porque hay mucha gente muchas organizaciones implicadas en este asunto lo que trato es de buscar ya le digo que hace años escribí este libro y he estado investigando un montón de estos enigmas y misterios aunque la realidad en el mundo no existe enigmas y misterios en el mundo existen organizaciones intereses creados mucho dinero y mucha mentira claro se ha creado un sistema a base de farsas de teorías de dogmas 30.000 religiones diferentes y hoy deshacer todo de un plumazo mediante el hecho de demostrar que otros fueron los constructores de todas las estructuras antiguas en la tierra y que esos seres están todavía entre nosotros porque dése cuenta una cosa profesor todos los años y la gente no se da cuenta pero entre marzo y septiembre hay unas señales o los llamados círculos o pictogramas que aparecen en los sembrados de trigo confetibada de toda la tierra son cada vez más complejos y la gente no se da cuenta de lo que está pasando no lo quiere creer aunque lo están viendo y es un llamamiento un llamamiento a seres que han estado en la tierra durante miles de años mezclados entre nosotros porque se avecina una hecatombe como jamás ha conocido la humanidad hasta el momento estoy interesado en allá porque ya te digo tengo muchos descubrimientos impresionantes pero siempre me ha pasado lo mismo abogados míos los han amenazado abogados pagados por mí con arruinarles la vida y la carrera se intentan ayudarme amigos míos como por ejemplo el investigador español Frank García le encarcelaron por intentar hacer público la cueva de Hércules en Toledo descubierta por mí hace años donde se halla la mesa de salmón y dos estatuas metálicas mecánicas de un material desconocido en la tierra son cosas extraordinarias que bueno es increíble que en medio de una supuesta democracia exista un control y una censura tan imponente como existe en la actualidad todavía y una preguntita señor Alberto muy buenos días buenos días le habla Javid Yarul es un placer saludarle gracias o sea que básicamente todo este tipo de cosas que están pasando de tanta represión en cuanto a estos temas básicamente es la iglesia vamos a decir así no me gusta tocar ese tema que encuentro que es muy delicado pero realmente el problema básico sale a partir de la iglesia exacto mire usted señor perdón Martínez no Yarul Yarul señor Yarul perdone mire le voy a contar ya le digo son cosas extraordinarias por encima mire un ejemplo en la tierra existen aproximadamente aproximadamente nadie sabe cuántas unas 30.000 religiones diferentes y 300.000 sectas diferentes habrá más luego aparte de eso hay organizaciones ocultistas herméticas templarios masónicas etcétera sectas satánicas claro algunos muy poco conocidos y además bastante difíciles de manejar sí y bueno pues quiero decir todo un complejo sistema de organizaciones que realmente como en el caso del Vaticano viven de filosofías de tradiciones rituales místicos dogmas etcétera etcétera entonces el Vaticano hablando de la iglesia más potente y más rica de la tierra ha controlado siempre a más de 800 millones de personas una religión que realmente ha sido y es culpable de las matanzas más atroces que se han llevado a cabo en la tierra de torturar a millones de personas inocentes con la inquisición católica de apoyar a Hitler a Franco a Mussolini y a quien fuera cualquier dictador y de asesinar en el caso de Albino Luciani a sus propios papas cuando estos han empezado a ser molestos una religión que controla medio mundo y que tiene unas ganancias astronómicas de billones de dólares para estas religiones el hecho de que se descubra la verdad y se descubra que todo es una farsa de que el sistema el montaje mundial hay que reescribirlo de nuevo y que son otros los que han reconstruido o hecho la entera civilización antigua es terrible fíjese un ejemplo es que el presidente el mejor presidente de los Estados Unidos ha sido por todas el presidente John Kennedy y el presidente John Kennedy con una ansia de reformas fue un personaje que quiso sacar a la luz pública como es justo el tema OVNI extraterrestre y este señor con la reforma de la diferencia racial de reformas sociales quería acabar con las organizaciones secretas ocultistas se dirigía el 22 de noviembre del año 63 directamente a la base americana de Fort Worth en Dallas porque allí tienen OVNIs estrellados y cuerpos de alienígenas como los tienen en Nevada y en otras partes de Norteamérica y le dijeron el Vaticano dijeron que no podían permitirse que ese señor sacara a la luz ese asunto con la excusa de siempre de que si esto sale a la luz pública pues él compensaría un sistema ateo posiblemente o el comunismo internacional o sea siempre la misma estratagema y que había que eliminar ese asunto incluso le avisaron a presidente John Kennedy que no fuera Dallas porque iban a por él y le eliminaron como más tarde eliminaron a su hermano el senador Robert Kennedy por el mismo motivo y a más y a más de 66 personas que quisieron sacar a la luz el motivo real por lo cual asesinaron a presidente John Kennedy quiere decir el Vaticano ha sido y es todavía el promotor de que el tema extraterrestre del tema y la verdad no se haga público y se elimine a quien sea que quiera hacerlo público mire usted yo en España igual que en Alemania he querido sacar estos cuerpos estas rocas artificiales quiere decir pero ya le vuelvo a decir que no me lo han permitido que han amenazado a periodistas fíjese que hace algunos años yo firmé un contrato firmado el tengo le puedo mandar la fotocopia con la televisión más potente de España Antena 3 Televisión si como no y bueno pues mire usted yo vinieron dos periodistas a mi casa personalmente viviendo yo en Valencia en España y entonces les enseñé fotografías documentos se quedaron impresionadas de las rocas con los cuerpos dentro y entonces mandaron rápidamente un fax a Madrid a la central de Antena 3 diciendo que era impresionante que se podían hacer unos reportajes televisivos impresionantes que cundirían pánico en toda la tierra y para todas las televisiones del mundo que incluso ganarían miles de millones de dólares con esos reportajes por revivir literatura firmación etcétera firmamos el contrato y resulta que rápidamente y de nuevo el Vaticano dio órdenes que eso no se podía permitir o de lo contrario había jaleo que no no lo hicieron y se abortó el contrato no solo se abortó sino que a los periodistas que habían hablado conmigo que había sido el señor Javier Martínez de Antena 3 Televisión la señorita Rocío de la Vara y estuvo también el consejo o el jefe de Antena 3 en aquel tiempo Jimeno de Piedes les prohibieron hablar conmigo y que ese contrato no se hiciera por nada del mundo y se abortó y no me permitieron sacar esos cuerpos ni hablar en los medios de comunicación de hecho en Toledo donde está la Cueva de Hércules se ha obligado a una televisión pública Radio Televisión Española Castilla-La Mancha que no me permitan hablar en esa televisión ni enseñar nada referente a la Cueva de Hércules ni nada o hay problemas señor Canosa disculpe pero ahora es como que el Vaticano está cambiando porque el director del Observatorio Astronómico del Vaticano el conocido como la Especula el jesuita argentino José Gabriel Funes ha dicho que se puede creer en Dios y en los extraterrestres o sea dio como posible la existencia o sea que quiere decir que están haciendo una apertura claro que están haciendo una apertura lo que pasa es que hay una presión muy grande en la actualidad precisamente por miembros de la NASA que tienen las filmaciones de los edificios de la Luna en Marte y tal y luego tienen los cuerpos extraterrestres en diferentes partes de Norteamérica y en Rusia incluso y los Oflis estrellados lo que pasa es que había un problema y sigue habiéndolo por el hecho de que los materiales de los Oflis estrellados y los materiales de los trajes de los alienígenas era y es un material indestructible un material que se puede incluso se puede hacer copia de todo y se podían hacer por medio de analizar lo han analizado indestructible y irreparable por sí mismo y claro sería para la economía del acero un caos una ruina pensar fabricar miles o millones de coches lavadoras o motos o lo que sea con material que no se destruye que no son biodegradables claro fíjate Alberto yo te voy a apoyar en alguna de las cosas porque ya los materiales que se autorregeneran ya es casi una realidad y estamos acá con el profesor Orlando Chirino que es un astrónomo por eso le agradezco que estemos todos en todo alrededor de esta mesa personas que realmente han investigado en distintos ángulos con distintos puntos de vista el señor el señor Canosa mi nombre es Orlando Chirino el profesor se refiere a los nanotubos de carbono que ya hace tiempo que se han descubierto incluso se está experimentando con ellos pero la pregunta que yo le quiero hacer es otra es cierto que a finales de los años 50 la NASA que fue fundada en 1958 pues tenía vamos a usar la palabra monopolio sobre la información a nivel espacial igual que la Unión Soviética de aquella época porque eran las grandes potencias que controlaban una vez más entre comillas vamos a usar esa palabra todas las cuestiones espaciales pero hoy en día el mundo moderno es muy diferente o sea el mundo de hoy muchos países del mundo tienen agencias espaciales incluso Irán tiene su propia agencia espacial la India lo tiene Japón también lo tiene lo tiene China y los países de la comunidad europea tienen la agencia espacial europea y algunos países particularmente aunque son parte de esta agencia también tienen sus agencias a nivel nacional como la agencia espacial italiana también y tenemos la agencia espacial canadiense y tenemos la agencia espacial brasileña también o sea hasta Brasil también se encuentra ahí y Argentina también está en una en el proceso de su creación de agencia espacial porque son países que ponen satélites aunque quizás algunos de ellos no lo pueden hacer porque no tienen el sistema de propulsión pero usan otros países para sus satélites entonces ya la NASA no tiene el control absoluto de nada de esto y mucho menos Rusia que lo tenía antes a través de la antigua Unión Soviética o sea muchísimos países del mundo de diferentes puntos de vista políticos autopuestos tienen agencias espaciales y todo esto se encuentra a nivel mundial usted cree que la conspiración que hay es tan grande tan grande tan grande que todos estos países están envueltos en esta conspiración mire es una conspiración vuelvo a repetirle como le dije al principio que no proviene precisamente del gobierno americano porque en el año 47 cuando Roswell ya conoce el caso se estrellaron ahí los dos y se capturaron varios cuerpos de alienígenas no fue precisamente el gobierno americano ni el ejército americano el que puso frontera para que el periodismo internacional existiera eco fue una vez más le vuelvo a repetir la religión el Vaticano el Vaticano con el sudominio y su explotación de 800 millones de personas con sus rituales misas ceremonias paganas la que intercedió para que con el miedo a que en aquel tiempo se expandiera el comunismo internacional con el avance de Mao Tse Tung más tarde Che Guevara Fidel Castro etcétera etcétera pues decían que eso podía repercutir en que la gente perdiera su fe en su Dios en su religión y cundiera el ateísmo y el comunismo por lo cual el ejército y el gobierno americano cogió miedo y accedió por medio de decir bueno vamos a dejarlo por un tiempo mientras dura la guerra fría 50 años 40 años y lo tenemos que sacar público pero resulta que siempre han insistido vuelvo a repetir la religión en especial el Vaticano en que no saca público porque no se puede desbaratar según ellos millones de sacerdotes monjas curas y de otros templos otras religiones y dejarlos todo en el paro pero señor Canosa usted cree que el Vaticano tenga esa influencia también por ejemplo en países como Irán y la India y la India no tienen influencia por supuesto porque es un país islamista no tiene ninguna influencia pero tampoco tiene Irán tampoco tiene Irán ovnis estrellados ni cuerpos alienígenas ni tampoco Irán ha podido mandar cápsulas ni como mandó ya la NASA ya en el año 67 cápsulas espaciales a la luna o Marte no pueden y China por ejemplo que está avanzada en la cuestión espacial ya ha puesto astronautas en órbita estos países que cuando eran enemigos y otra vez hablamos con comillas porque eso es relativo ellos tenían organizaciones de espionaje por ejemplo que espiaban aquí mismo en los Estados Unidos y no hubiera sido aquel momento porque esto es algo muy interesante aquel momento en que eran archienemigos no hubiera sido un momento propicio para por ejemplo China y Rusia divulgar al mundo toda esta conspiración y culpar como siempre se hacía a los Estados Unidos de complicidad con el Vaticano eso podía haber sido una realidad y de hecho ya cuando el primer sellamiento de Roswell 47 ya Stalin ya tenía su contraespionaje en Norteamérica y quería saber más información o por lo menos obtener un trozo de material de esos obliques de radio para hacer copias y poder producir en un sistema comunista como era el talón de acero entonces artefactos indestructibles sobre todo en el caso de construir armamento bélico indestructible ¿Por qué no lo hicieron? Le quería explicar no lo hicieron porque resulta que también en Rusia se estrellaron OVNI y tienen en sus bases secretas OVNIs y cuerpos de alienígenas y resulta que tanto Norteamérica como Rusia han estado hasta el momento intentando guardar y explotar sus secretos y sacar información técnica porque de hecho fíjese usted los microchips los microchips como el láser con muchas otras técnicas electrónicas empezaron a raíz de los análisis que hicieron el Majestad XII el gobierno americano con los OVNI estrellados porque a raíz de ese tiempo empezaron las técnicas pero el principio de todo esto lo que quiero relatarle es que todas las obras arquitectónicas en la luna en Marte en la tierra no han sido nunca seres humanos ni esclavos han sido otros yo sé tengo las pruebas tengo los nombres tengo todos los datos de quienes fueron y por qué lo construyeron y dónde están ahora esos seres de hecho ya le vuelvo a repetir hay muchas claves que yo he descubierto Alberto Alberto para apoyarte un poquitito este programa que es fascinante porque tenemos todos diferentes puntos de vista y eso es lo que tenemos que tener y lo que conviene en la dirección que esto es tan bonito por eso escucharte tu punto de vista tu movilidad en Europa y en distintos países y acumular esta información que tú pides vamos a escuchar con los oyentes porque quien sabe algunos oyentes no estarán informados como estás informado tú y nosotros aquí pero vamos a poner lo que dijo el Vaticano ¿qué te parece? vamos a ver un minutito cuando nuestro ingeniero de sonido lo determine vamos a escuchar qué dijo la información que dieron en su momento creo que la da la agencia F de lo que reconoció el Vaticano el director del observatorio astronómico del Vaticano el jesuita José Gabriel Funes ha asegurado que se puede creer en Dios y en los extraterrestres Funes ha dicho que se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas incluso más evolucionadas que la nuestra sin por ello poner en entredicho la fe en la creación en la encarnación y en la redención el director del observatorio astronómico del Vaticano ha comentado que al igual que existen diferentes criaturas en la tierra también podrían haber otros seres inteligentes creados por Dios en otros planetas del universo el jesuita argentino asegura que la astronomía acerca al hombre a Dios y subraya que es un mito el considerar que favorece una visión atea del mundo por otro lado Funes ha precisado que el universo no es infinito que tiene 14.000 millones de años y que la teoría del Big Bang es la que mejor explica hasta el momento el origen del mundo les he informado desde Roma para la agencia F o la lea Blanchard ves interesante ves como estamos y a esto perdón le agrego que el jesuita cordobés aseguró creo que en esto el profesor Chirino va a tener también algo que decir aseguró que la astronomía acerca al hombre a Dios y subrayó que es un mito considerar que la astronomía favorece una visión atea del mundo esto puede verse de diferentes puntos de vista desde luego o sea y se interpreta de diferentes ángulos yo tengo también una pregunta señor Canosa usted habla de las pirámides como usted conoce hay una pirámide muy interesante en Tenerife en una de las Islas Canarias y usted ha mencionado en varias ocasiones que usted sabe quién o quiénes participaron en esto usted no puede decir algo sobre eso ya lo vuelvo a repetir le puedo asegurar y le puedo garantizar que sé perfectamente quiénes la realizaron cómo la realizaron para qué y de hecho le voy a dar una clave por encima en las piedras de Ica del doctor Cabrera ya fallecido hay algunas claves sobre la construcción de las pirámides porque también las piedras de Ica van a dar que hablar pero vuelvo a volver a las pirámides mire usted en la tierra y fuera de la tierra hay pirámides de diferentes formas medidas pero siguen siendo pirámides y las pirámides nunca en la vida han sido tumbas de faraones ni de nadie porque en ninguna tumba en ninguna pirámide de Egipto que ya hay más de 100 se ha hallado jamás cuerpo alguno ni momia alguna y estas momias y estas momias entonces que se dice que han sido halladas han sido inventadas han sido traídas de otra parte mire usted las momias nunca se han hallado en pirámide por ejemplo la momia más célebre la de Tutankamón en el año 1922 Jobarcátil o Carnavón no se halló en ninguna pirámide sino en Luzor en unos subterráneos con muchos artefactos y tal pero jamás en pirámide algunas se han hallado momias de hecho hay sarcófagos gigantescos como los hay por ejemplo en Serapeum en Egipto sarcófagos vamos que pesan 300.000 kilos o más imposible de realizar porque le digo una cosa hoy en día usted sabe perfectamente que una pirámide y yo no hablo de cientos una la de Keos por ejemplo sería prácticamente imposible de realizar es un imposible porque 2.500.000 piedras afiladas en las seis caras al milímetro más una cubierta de 36.000 piedras de mármol blanco afiladas al milímetro bueno es una obra imposible y una obra aparte de una cosa que dentro de la pirámide no hay nada y además la cámara funeraria que hay dentro de ella también es tan enorme que no cupo por la puerta se supone que se hizo antes de la pirámide pero fíjese pero entonces yo veo aquí una contradicción si es una cámara funeraria entonces usted dice que la pirámide no era tumba de nada no era tumba de nadie y entonces porque se le dice una yo no mire usted le voy a decir porque los arqueólogos de un principio ya en tiempos ya de de orodoto y tal bueno pues ya ya se extrañaban de ver esas estructuras gigantescas pero nadie mire usted no existe no existe en la tierra ni un solo plano de pirámide alguna ni de monolito ni de obelisco ni de túneles no existe túneles no existe ni un solo plano ni existirá porque los planos están en otra parte ¿dónde están esos planos? mire usted ya le digo que quisiera tengo la intención y es mi deseo de hallar un productor de televisión que quiera realizar reportajes conmigo para sacar todas estas verdades y descubrimientos a los medios de comunicación a la luz pública pero por medio de reportajes televisivos pero le voy a decir una cosa una pista le voy a dar una pista muchos de los planos de las pirámides están en museos están en museos de la tierra y le voy a dar otra pista más interesante ya para que tenga algo que llevarse a la boca por decirlo mire usted usted conoce los aviones de por ejemplo esos de oro hallados en Colombia que algunos hay en el banco de Bogotá y otros en otras partes de museos ¿no? si bueno yo llegué a conocer a través de eso a través de fotos en el libro de Von Daniken el oro de los dioses ¿no? bueno mire usted le voy a dar una clave para que ya tenga algo que pensar esos son efectivamente aviones fueron hechos por los mismos seres que construyeron esas obras antiquísimas y le voy a decir más esos aviones tienen en ese interior un microchip incorporado todos por lo menos que no sean copias porque fíjese una cosa es más en la pirámide de Keov es curioso y eso lo saben algunas personas no lo dirían nunca está radioactiva está radioactiva de hecho muchas veces han cogido últimamente porque claro la radioactividad los microchips y todo esto ha sido un invento moderno a partir de un cuarto de siglo no ha sido antes antes no tenían idea que era un microchip que era radioactividad sino a partir de la primera bomba atómica en el 45 empezaron a estudiar la radioactividad y muchos de estas pirámides y de estos sarcófagos antiquísimos en Egipto están radioactivos de hecho frecuentemente cada X años se cierran las pirámides y se hace una limpieza para que los turistas que puesto que Egipto por ejemplo vive entero casi 50% de la economía de Egipto vive del turismo sería un choque emocional pensar que muchos de los turistas que han ido inocentemente a ver pirámides y sarcófagos han ido o ha vuelto a su casa con enfermedades de la sangre y radioactivos porque de hecho fíjese se habla mucho de la leyenda de Tutankamón de que más de 27 personas murieron todas con los mismos síntomas envenenamiento de la sangre angustias asfixias y muerte prematura claro la gente sobre todo los arqueólogos han ideado el cuento de siempre la maldición de Faraón no hay maldición hay radioactividad y hoy se han dado cuenta de que efectivamente las pirámides sobre todo la de Keogh la cámara del rey la llamada cámara del rey no ha existido ningún rey allí se ha llamado así como la cámara de la reina no ha habido nunca una reina allí de nada y las cienes han estado siempre vacías de hecho en el año 815 cuando el califa de Egipto al-Mamud abrió la pirámide de Keogh por la quinta hilada allí no encontró nada estaba vacía completamente y una estructura piramidal como la pirámide de Egipto que hoy en día hoy en día mire usted si hoy quisieran hacer esa pirámide ni en mil años la acababan solamente la preparación para preparar ordenadores carreteras grúas gigantescas afiladoras de piedra corte de piedra colocación planos allanar la pirámide la llanura de donde está la pirámide de Keogh en Iguice eso solamente la preparación tardaría entre 30 y 50 años y eso toda la tierra el coste sería de billones de dólares abstractos y en mil años no estaría terminada porque es una obra imposible humanamente hasta el día actual cuanto menos hace miles de años cuando los egipcios estaban tan atrasaditos como están ahora lo único que conocían de estructuras en los egipcios era hacer ladrillos de barro y paja que la única esclavitud que han tenido los egipcios ha sido en el año 1513 antes de la era común los israelitas los israelitas que eran supuestamente esclavos de egipcios y su maquinaria era hacer ladrillitos de barro y paja no han conocido nunca porque en egipto nunca ha habido árboles no hay árboles no ha habido nunca de donde han sacado rodillos para aplastar 600 kilómetros piedras 2 millones 50 mil piedras no ha habido papel conocían el pápiro hojas secas y pinturrejadas no hay planos de ninguna pirámide ni de monó no hay nada han sido tan atrasados como lo son simplemente se basan los arqueólogos en que Herodoto hace 400 años antes de Jesucristo cuando fue de visita a Egipto preguntó en Tebas a uno de los sacerdotes de esos templos que sabía quien había hecho las pirámides y a ojo de buen cubero el buen señor aquel sacerdote de aquel templo dijo que supuestamente tardaría 27 años trabajaría 40 o 50 mil personas y bueno a ojo de buen cubero pero claro hoy las técnicas cualquier arquitecto le diría mire usted eso no es posible no se puede hacer de hecho desmontar la pirámide intentar demostrarla tardaría 50 años o más en quitar todas las piedras cuanto menos cortarlas afilarlas aportar y montarlas y más para dejarla vacía porque ninguna pirámide de Egipto está con cuerpo dentro fíjese en Balbeck en Líbano hay rocas perfectamente pulidas las terrazas de Balbeck de 2 millones 500 mil kilos transportadas supuestamente de 200 kilómetros para nada quiere decir eso no se podría realizar hoy entonces usted usted cree que ninguna pirámide incluso las pirámides que hay en Sudán que son mucho más pequeñas y más fáciles de hacer usted cree que ninguna de las pirámides que hay sobre la tierra fue hecha por seres humanos ninguna ninguna en absoluto fíjese usted una cosa un monumento como una pirámide de mínimo aparte que necesitaría unas matemáticas exactas porque fíjese un ejemplo la pirámide más conocida de todo el mundo es la de Keo que está señalando el norte, sur, este y oeste pero yo le hablo de pirámides simples como las que están en Sudán por ejemplo pues en Sudán no ha habido mire usted si hubiera habido alguna pirámide en Sudán o monolito o obelisco habría habido historia escrita algún plano y algún motivo pero es el país del mundo que más pirámides tiene Sudán pero no han sido precisamente ni los egipcios ni los sudaneses no han sido ellos aun cuando son tan fáciles fáciles una vez más entre comillas de hacer estas pirámides de Sudán usted cree que no la hicieron los nubios los antiguos nubios no las hicieron ninguna porque de haberla deshecho de haber hecho tendría primero una justificación cuando se hace una obra arquitectónica se hace con un motivo y se deja escrito más una obra pequeña o grande el motivo es como por ejemplo y si se hizo como algo estético por ejemplo una decoración no, no no se tiene no, usted cree que no la gente en la antigüedad ya tenían bastante cada día con enterarse la vida para comer y vestirse ya era más que suficiente pero no para mire usted en la isla de Pascua Alberto Alberto vamos así vamos a ir parte por parte porque tienes puntos de vista muy particulares y me parece interesantísimo fíjate que cuando estuve en el Egipto lo sorpresa mía es que en la actualidad el Egipto o sea los egipcios no sabían hacer el papiro no, no el papiro lo descubrió un francés de nuevo y lo hizo de vuelta porque ni le habían quedado ellos un elemento que usaban para cualquier otra necesidad para hacerse qué te podía decir un abanico para hacer una estera para tirarse en el piso o lo que sea y había desaparecido completamente mire usted los egipcios siempre se ha dicho ha sido los arqueólogos porque no hay ningún escrito no hay ni un solo escrito vuelvo a repetir que hable de las estructuras antiguas ya cuando los egipcios los llevaron y digo los llevaron ya en mi libro explicaré quiénes los llevó tanto a Egipto como a la Isla de Pascua como a Suramérica como a Australia quiénes los llevaron y por qué cuando los llevaron allí ya llevaban miles de años las pirámides terminadas y eran antiquísimas de hecho en la biblioteca de Ninive en los años 50 cuando se encontraron las tablillas uniformes ya hablaban esas tablillas siendo la cultura más antigua del mundo la de Ninive ya hablaban de las pirámides como antiquísimas quiere decir no fueron los egipcios no fueron los ciudadanos ni fueron los aztecas ni los mayas siguen siendo desgraciadamente por la falta de medios tan atrasados como han sido siempre y nunca lo que pasa es que la arqueología y la religión y todo esto todo está envuelto bajo un mismo techo que es de las organizaciones y después de siglos de repetir hasta la saciedad sobre hacer películas en Hollywood o hacer libros sobre los esclavos los diez mandamientos sobre las pirámides sobre las estructuras ya la gente se lo ha llegado a creer es una semejanza por ejemplo la enseñanza religiosa del infierno y del purgatorio y del limbo y del cielo bueno esas enseñanzas son platónicas esas enseñanzas no vienen en la Biblia en la Sagrada Escritura Jesucristo no amenazó a nadie con infierno ni con purgatorio o pagando dinero se salía antes y se quemaba menos y cosas así esas enseñanzas son filosofales de Platón cuatrocientos años antes de Jesucristo pero la gente se lo cree porque le han obligado a lo largo de siglos a creer a la fuerza de las hogueras y del terror a creer esas enseñanzas Alberto fíjate que interesante te voy a contar algo que me sucedió a mí y esto no quiere decir que tenga validez porque me sucedió a mí lo conté hace poquito pero lamento al oyente repetir lo que se dijo hace unos sábados atrás pero es importante de alguna manera para que se escuchen estas campanas que suenan no podemos determinar si es sí o no pero suenan suenan muchas campanas así era un soldado norteamericano que estuvo muy de cerca para no poder identificar a este muchacho y este muchacho estuvo encargado de estar en esas cuevas donde tenían los extraterrestres sí o sea te estoy diciendo algo que no se dice públicamente y estaba lleno de pánico este muchachito lleno de pánico porque él ni se imaginó para qué lo preparaban y de esta manera cuando llegaban a estas cuevas o o te podía decir bungalos bungalos aquellas hechas por los por las tropas nuestras ¿no? sí a él le tapaban los ojos y los llevaban a un lugar para supuestamente él dice como si fuese un un ascensor y y él las vio me dijo yo los vi sí señor no quiso dejarme nada escrito me contó me contó los pormenores porque yo no cuento más nada porque puedo perjudicar al muchacho sí y él me dijo Rodolfo yo los vi mire usted los extraterrestres llevan entre nosotros miles de años o sea usted nos están controlando hace miles de años nos están manipulando nos están dirigiendo y nos van a arruinar usted cree que ellos están caminando así entre nosotros como ciudadanos del mundo que son todos los días todos los días y ya le vuelvo a decir cuando se edite mi libro que se titulará la aurora del armagedón verá usted con claridad quiénes son los extraterrestres y cuánto tiempo llevan entre nosotros de hecho ya le digo los pictogramas están dando una señal están dando un aviso para que ciertos personajes que han estado aquí salgan de aquí rápidamente hay dos preguntas que yo le quiero hacer y una va de acuerdo con la otra usted entonces primero cree que la época de construcción de las pirámides que los arqueólogos aceptan no es esa la época de la construcción no señor exactamente ok entonces la otra pregunta es la gran pirámide usted sabe usted sabe que esta pirámide está alineada con una estrella de la constelación Draco que se llama Tubán esta estrella nos permite a través de la astronomía saber la época de la construcción de la pirámide ya que por el movimiento de precesión de la tierra se puede saber aproximadamente en qué periodo esta pirámide apuntaba hacia esa estrella entonces usted cree que este alineamiento de la entrada de la pirámide que apunta a Tubán no nos dice la época en que fue construida usted cree que esto tiene otro objetivo entonces mire usted yo le voy a dar una fecha super acertada no 100% pero casi acertada la pirámide o las pirámides porque todas están hechas en la misma generación y al mismo tiempo tanto las de la tierra como las de Marte están hechas y construidas hace aproximadamente y le voy a decir una fecha casi 5.370 años 5.370 años y no más ni un día más más o menos puede o puede equivocarme en unos años pocos pero eso concuerda más o menos con algunos arqueólogos no todos los arqueólogos algunos arqueólogos hablan de esta fecha si señor pues es la fecha más porque claro yo mismo personalmente aunque tengo un conocimiento exacto gracias a Dios de la verdad no sé exactamente porque es difícil y complejo pensar por ejemplo el día el momento exacto que empezaron las construcciones pero una cosa le voy a decir para que se vaya un poco entrando en razón sobre lo que estoy explicando mire por ejemplo las pirámides y le estoy dando vistas son energías solares o baterías solares de hecho fíjese usted una cosa las pirámides de Egipto por ejemplo están en consonancia y directamente con las pirámides de México la del sol y la luna como la tierra tiene un giro continuo de rotación sobre su propio eje y de traslación alrededor del sol pues mire usted cuando el último rayo del sol pega en la cúspide de la pirámide de Keogh el último rayo ya al atardecer automáticamente empieza a pegar en la pirámide del sol que está en el lado opuesto de Egipto en México pero en que en que fecha es eso porque no de acuerdo con la rotación de la tierra y fundamentalmente con la órbita de la tierra eso no ocurre constantemente mire usted la órbita de la tierra es que tiene caos estamos hablando de un giro sobre su propio eje de 24 horas estamos hablando de ese giro no un giro de traslación alrededor del sol que es otra otra fase de la tierra estamos hablando continuo del giro que hace la tierra constante en relación con los rayos del sol se llenan las pirámides de energía y cuando el último rayo desaparece de Egipto aparece el primer rayo pegando a la pirámide mi pregunta es en que fecha pasa eso porque de acuerdo con la rotación de la tierra pero fundamentalmente con la inclinación de esta en su movimiento orbital esto no ocurre todo el tiempo sino si usted lo sabe yo quiero nada más que fecha específica ocurre esto por ejemplo ocurre en el solsticio ocurre en el equinoccio no 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 mire usted los rayos del sol existiariamente o sea los rayos del sol tanto en primavera en verano otro invierno o sea dan la misma vuelta lo que pasa es que en el invierno el alejamiento de la tierra en su parábola se aleja más del sol pero el sol sigue dando las pirámides le voy a decir con esto que la relación que tienen las pirámides de Marte que son más gigantescas que las de la tierra por mucho tienen varios kilómetros de larga y algunos de alta mil kilómetros de alta relación directa con las de la tierra de hecho están las pirámides de Marte con las de la tierra en el mismo eje de Marte en el meridiano 19,5 pero señor Canosa con todo respeto estas pirámides tan grandes como usted las menciona como usted las menciona no han sido observadas por ninguna de las naves incluso aquí tenemos la agencia espacial europea no solamente la NASA y también próximamente pues Japón se apresta también a hacer estos estudios pero la agencia espacial europea que son un grupo de países no solamente ya Rusia y Estados Unidos ninguno de estos grupos espaciales que han mandado naves al planeta Marte y en estos momentos la agencia espacial europea de Estados Unidos tienen naves orbitando el planeta Marte constantemente y publicando fotos que están en internet yo casi toda la semana recibo varias fotos y en ningún momento ellos han hablado de estas de estas grandes pirámides y usted y usted puede decir la NASA pero es que no, no, hablarán mire usted cuando le voy a decir la NASA como otras organizaciones herméticas como el gobierno americano como otro gobierno de Europa tienen su materia reservada sus secretos de Estado y tienen sus concordatos y hay ciertos acuerdos para que no se desvelen ciertas cosas que pueden perjudicar los intereses económicos de organizaciones gigantescas entonces usted cree que la agencia espacial europea también está envuelta en eso mire usted el año que viene y acuérdese de mis palabras el día de hoy el año que viene empezarán a desvelarse todas estas fotografías y filmaciones porque fíjese usted cuando el año 69 los primeros tres astronautas Neil Armstrong Adrian Erding alunizaron en la luna ya sabía la NASA por dos años antes por la sonda espacial Survejo 5 que tenían las construcciones artificiales allí en el mar de la tranquilidad en la luna los conocían tenían miles de fotografías de hecho de hecho cuando los primeros astronautas alunizaron no fue la casualidad que alunizaron cerca a unos metros donde están esas naves gigantescas de hecho el comandante Armstrong con Adrian entraron en esas naves hicieron unas filmaciones de toda la nave que están puestas colgadas en internet pero la NASA durante medio siglo lo ha guardado en silencio entonces usted cree que estas fotos existen pero que estas organizaciones no las publican no las han querido publicar porque se hizo un concordato en un principio cuando empezó el tema extraterrestre hace 50 años o más que eso se tenía que tener un periodo de silencio 50 años hasta estudiar bien el asunto pero como resulta que hoy ya poco a poco la gente como usted mismo ha dicho las estaciones espaciales ya manteniendo conocimiento de lo que hay fuera de la tierra están ya pensando que ya no es posible soportar y guardar más secretos y ya lo que están decidiendo es hacerlo todo público pero como mire usted cuando le voy a poner un ejemplo cuando sale el sol cada día en la tierra pues verá usted que sale poquito a poco la luz va haciéndose cada vez más clara hasta que llega el mediodía a las 12 y el sol está en todo lo alto si el sol en la tierra saliera a mitad noche por ejemplo a las 3 de madrugada a las 2 salía el sol de repente como al mediodía las plantas las personas los animales las aves morirían del shock emocional entonces la verdad de estos descubrimientos es tan espantosa y tan grande que han decidido no hacerlo de golpe no sacar de golpe todo lo que han ocultado cuerpos extraterrestres naves y la verdad sino poquito a poco meter en internet detalles fotografías filmaciones para que la gente vaya asimilando poco a poco que han estado ocultando esta cosa por intereses y hoy resulta que la religión y no hablo de una de todas pero en especial de Vaticano ya no es muy útil para las guerras hoy las guerras ya no se pelean como hace 50 años un campo de batalla entre dos ejércitos hoy las guerras se pelean en una oficina mandando misiles dirigidos hoy el soldado profesional simplemente está después de haber bombardeado ciertas ciudades hoy ya la religión ya ha perdido su poder y su majestuicidad y su control sobre las masas y claro ya no la necesitan los gobiernos ya no necesitan guerras santas ni santas cruzadas sino que ya lo que se pretende hoy en día en los gobiernos es crear un sistema mundial que lo único que le impide ese sistema de crear un gobierno mundial a escala mundial es el terrorismo islamista y precisamente por el terrorismo islamista por la cantidad de atentados terroríficos que están efectuando esos personajes criminales se quiere sacar todas estas cosas de vida extraterrestre a la luz pública para anular el fanatismo religioso y acabar definitivamente con ello porque claro un fanatismo Alberto Alberto perdona mira es interesantísimo tocar los tantos temas que tú tienes y en particular nosotros si siempre tuvo coincido yo plenamente contigo que siempre el hombre ha sido manipulado en sus grandes cantidades de masa y además fue preparado para ser manipulado eso es otra cosa cierto cierto el teléfono del profe Morales es 786 546 60 23 786 546 60 aventura 20 Gracias por ver el video